El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, te saludamos, amado Jesús, bajo tu presencia real en el Santísimo Sacramento del Altar, desde Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, para todos ustedes que están en sintonía de Radio Natividad a través de las 101.7 y 95.7. Iniciamos esta hora de oración, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, dándole gracias. Gracias por el don de la vida, por lo que somos y por lo que tenemos. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Tú nos has llamado y aquí estamos, Señor. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos estar junto a ti y bajo la presencia de nuestra Reina del Cielo, nuestra Virgen María de Jerusalén, ella que nos cubra y nos protege y que es esa Madre intercesora ante su amado Hijo Jesús por todos nosotros. En este momento de oración, vamos todos con mucha fe, con mucha devoción, con la camándula en la mano y encendiendo la luz de la esperanza. Vamos a dar inicio a este momento de oración, en este domingo, en esta tarde del domingo, día del Señor. Tu día, Señor, para que seas tú, Señor, el que con la luz de tu santo Espíritu nos ilumines o nos guíes, nos des la salud, la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor. Iniciamos con mucho amor, con mucha devoción, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos perdón, Señor, porque te dejamos solos, Señor, porque solamente venimos o no venimos a acompañarte, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Deseamos que en todo momento nos perdones. Con mucha fe y con mucha devoción te decimos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Creemos en ti, Señor, y sabemos que tú has resucitado para estar entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu gran resurrección. Gracias, Jesús. Por eso te decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Amado Jesús, en este momento de oración, queremos colocarte a todos los enfermos. Señor, ellos te claman la salud, te claman que tú los consueles allí en los hospitales, en las clínicas, allí en sus hogares. Que seas tú, Señor, con tu poder sanador, pasando por cada uno de ellos. Hoy, Señor, quiero especialmente pedirte por mi amiga Zayda. Tú sabes, Señor, el trance por el que está pasando. Deseo, Señor Jesús, que si es para tu misericordia, Señor, que tú la mires con bondad y que la ayudes, Señor, en estos momentos a pasar ese largo trance que ha venido, Señor, pasando. Que tú seas, Señor, el que la consueles, el que la ayudes y le des la fortaleza y la fuerza que tú tuviste, Señor. Y que ella, Señor, entregue todos sus dolores y lo que está padeciendo allí, Señor, a tu cruz, a tu pasión, a tu muerte y resurrección. Que colocamos, Señor, a todo el clero. Te encomendamos la salud del Papa, de nuestros obispos, Mario Moronta. También te encomendamos a su obispo auxiliar, Juan Ayala. A todos los sacerdotes, especialmente a los que vienen aquí a casa de oración. Señor, a todos los religiosos y religiosas y para que hayan muchas y santas vocaciones sacerdotales. Te pedimos por todos nosotros que estamos aquí, Señor, a tus pies, sabiendo que tú has resucitado para estar entre nosotros por todas esas personas que en estos momentos están en sintonía y nos acompañan y desean el consuelo, Señor, de tu palabra, de tu oración, que sea ella la mejor medicina para todos, Señor. En todo deseamos, Señor Jesús, que se haga tu santa y divina voluntad. Te encomendamos a todas las almas benditas, a las más olvidadas, a las de mi familia. Señor, dales el descanso eterno y que brille para ellas la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Y todas esas intenciones que en estos momentos se están colocando, Señor, desde donde nos sintonizan, recibela, Señor, con tu amor, con tu bondad y tu misericordia. Y tú, mamita María, danos ese amor, esa humildad y esa bondad. Tennos, mamita María, bajo tu manto maternal. Amén. Amén. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios gloriosos. Y en el primer misterio glorioso contemplamos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te ofrecemos, Señor Jesús, esta primera decena en honor de tu resurrección gloriosa. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María, ese amor de Dios y ese fervor en tu santo servicio, como verdadero apóstol de tu sagrado corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concedida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu Divina Misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos, fíjido, dulce e inmaculado corazón de María, se la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. En el segundo misterio, en el segundo misterio, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. Te ofrecemos Señor Jesús esta segunda decena, en honor de tu ascensión triunfante. Y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María, una vida en santidad, el deseo ardiente del cielo, y nuestra patria querida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía San José ruega por nosotros, amén amén en el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y sus apóstoles te ofrecemos Señor Jesús esta tercera decena en honor del misterio de Pentecostés y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones y que nos haga copias vivientes de María y así tener celo por la salvación de las almas amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad sin la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce y inmaculado corazón de María ser la salvación del alma mía y San José ruega por nosotros amén amén en el cuarto misterio contemplamos la asunción de María al cielo te ofrecemos Señor Jesús esta cuarta decena en honor de la triunfante asunción de nuestra Señora al cielo y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María una tierna devoción para con tan buena madre y que nuestra vida sea continua alabanza a la divina voluntad como lo fue la vida de María amén amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad gracia en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es madre de gracia María es madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor Ave María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente aquellas las más necesitadas de tu misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María sé la salvación de la alma mía San José ruega por nosotros amén en el quinto misterio contemplamos la coronación de María como reina del cielo y de la tierra que ofrecemos Señor Jesús esta quinta de cena en honor de la coronación de nuestra señora y te pedimos por este misterio y por intercesión de nuestra mamita María la perseverancia en la gracia vivir en el reinado del corazón maternal de María como esclavos de amor y la corona de la gloria amén amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte ampáranos dulce Madre Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce inmaculado corazón de María sé la salvación del alma mía San José ruega por nosotros amén amén alabamos y suplicamos a nuestra reina del cielo con las letanías diciendo Señor ten piedad Jesucristo ten piedad Señor ten piedad Jesucristo óyenos Jesucristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros ruega por nosotros Madre de Jesucristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Virgen ruega por nosotros Madre Incorrupta ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre amable, ruega por nosotros, Madre admirable, ruega por nosotros, Madre del buen consejo, ruega por nosotros, Madre del creador, ruega por nosotros, Madre del salvador, ruega por nosotros, Madre de misericordia, ruega por nosotros, Virgen prudentísima, ruega por nosotros, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, Reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta al cielo, reina del santo rosario, reina de la familia, reina de la paz, reina del apostolado de los sagrados corazones unidos. Reina de los ejércitos eucarísticos y marianos, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Te rogamos nos conceda Señor, Dios nuestro, gozar de la continua salud del alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 la Virgen María de Jerusalén, la toda Santa Virgen María de Jerusalén, intercede por nosotros tus hijos ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén, donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor a nosotros, enséñanos también el mensaje que dice a los servidores en la boda de Caná de Galilea, cuando tú dijiste, hagan lo que él les diga, instante en el cual se manifestó la gloria de tu hijo Jesús de Nazaret. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad, allí en sintonía con nuestro amado Jesús y Mamita María de Jerusalén. Y a todos ustedes que están aquí en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, no se aparten de la sintonía, ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos.